¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de Wild Rift. Aquí les habla su amigo Aster. Y bueno chicos, espero que estén jugando mucho, lo estén pasando muy bien. Como bien saben, ya abrieron los servidores de forma oficial, ya ha sido de forma oficial el lanzamiento de Wild Rift. Así que me encantaría que me digan con cuánta opinión están jugando, qué ocurre en tu país, cómo la estás pasando, en fin. Cualquier cosita, me gustaría muchísimo así, para saber las realidades de todos y si todavía hay algo por solucionar, algún tipo de problema, lo que sea. Y claro, si la estás pasando a Supervive y está todo excelente, pues bueno, también me gustaría saberlo. Así que bien, importante, como van a llegar los eventos para las recompensas, les voy a traer un video increíble. Vamos a hablar de una guía de compra para los campeones que para mí están más OP de todo el meta. Así que nuestra lista ha sido hecha con mucho cariño, porque sin duda alguna tienen que saber qué es lo que está en el meta en este parche 2.2. Y cuáles son los mejores campeones para comprar, porque es algo muy, muy importante en Wild Rift. Decidir bien tus compras, ¿no? Así que, pues bueno, vamos a darle esta guía. Y aclaro algo, esta guía es en base, digamos, en general, ¿no? Pero si tu campeón favorito no lo ves en una tierra alta o lo que sea, no tiene nada que ver. Recuerda que es una guía general, incluso también sea para que te abra jugar otro tipo de campeones en situaciones específicas, ¿no? Sobre todo en las partidas clasificatorias, para que sepas qué es lo que está más fuerte y qué es lo que te va a hacer subir más elo. Así que bueno, vamos a arrancar directamente con el rol de jungla, ¿no? La jungla, pues bueno, tenemos una tier list. Creo que está excelente esta tier list, ¿por qué? Tenemos a un Lee Sin que para mí es el mejor jungla a nivel mecánico, ¿no? Si un jugador sabe dominar a este campeón, sin duda alguna, marca la diferencia. Ahora, claro está que si eres un jugador nuevo y no tienes tanta experiencia, pues bueno, Lee Sin seguramente se te haga un poco complicado a nivel mecánico, ¿no? Sobre todo a nivel para destacar y hacer jugadas, es un campeón que sí necesita más habilidad que el resto. Pero tranquilo, porque también como OP está Shyvana. Shyvana, para mí, es de los mejores junglas que aprovecha los objetivos, hablando cómo se manejan sus pasivas con los dragones. Así que ya sabes, Shyvana, con un par de dragones, se vuelve imparable. Es un campeón que aguanta muchísimo. Su ulti es súper OP y tiene muchísimo daño. Así que es otro jungla que también está muy OP. Wukong, que es un campeón que quizás no tiene tanto protagonismo a nivel de popularidad, pero, sin duda alguna, está muy, muy fuerte. Es un campeón que puede iniciar las peleas, puede limpiar la jungla muy fácilmente, los objetivos. Y como digo, es decisivo a nivel de pelea y sobre todo también para los ganqueos en, digamos, la fase temprana de la partida. No entra invisible, nadie te ve, ganqueas las líneas, hace los kills y tiene una ulti que es buenísima, sin duda alguna. Así que, bueno, Wukong para mí también es otro de los campeones OP en el rol de la jungla. Y para finalizar, digamos, hablando de otro campeón OP, es B. Aunque B está gratis, o sea, la puedes obtener subiendo nivel en Wild Rift. Pero tengo que decir que este campeón que está fuerte, fuerte y también es subestimado por otros, ¿no? A la hora de decir, bueno, B normal tal, B está OP y es de los junglas más jugados en Asia porque está súper, súper fuerte. Y también es un buen pick para jugarlo contra Lee Sin. Así que, bueno, aquí tienes todo, digamos, bien hecho. Si por ahí no puedes jugar Lee Sin o no te gusta mucho y te encuentras con un Lee Sin, pues, bueno, una B es una gran opción contra Lee Sin. Para completar la tier, bueno, tenemos a lo que sería en ese, también tenemos a una Evelyn, que la verdad que es un campeón que destaca mucho a nivel individual. Es un asesino, así que con que saque kills, la verdad que es su trabajo, básicamente, ¿no? Sacar kills. Ya después, cuando obtiene su definitiva, también se vuelve invisible. Entonces, básicamente es un dolor de cabeza este campeón. Aunque tengo que decir que a nivel de objetivos, sobre todo cuando las fases trempan en la partida, le cuesta muchísimo. Para ser objetivos, no es como otros junglas, que, bueno, puede ser los dragones ahí solos, tranquilos y nada. Pues a Evelyn se siente que le cuesta un poco, pero, como digo, a principio de la partida. A Mumu, lo que sería un mundo, Olaf está bien, el mismo Pantheon. Y, bueno, básicamente serían campeones que están decentes, están bastante bien, como digo. No quiere decir que un Grave sea malísimo, ni que un Grave sea lo peor, ni un Jarvan. Pero, básicamente, a nivel de lo que sería para destacar y para ganar partidas, este creo que es el orden indicado. Ahora bien, pasamos a lo que sería el rol de AD Carry. Bueno, a nivel de AD Carry, hay muy buen balance en este parche 2.2. Porque los AD Carries, la verdad que se ve mucho lo individual, ¿no? Lo que realmente, las decisiones que pueda tocar el ADC, lo que sería la fase de líneas, ¿no? Creo que ahí es donde destaca realmente el rol. Porque la mayoría de los AD Carries tienen buen daño, no es que están tan mal. Solo hay un par que no destacan tanto, como sería un Varus y un Jin, para mí, ahora mismo, están en la tier B. Pero, hablando del OP, para mí, Corki es el mejor ADC de todo el juego ahora mismo, en este parche 2.2. Es increíble lo roto que está, tiene muchísimo daño. El paquete, puede salir de situaciones complicadas. O sea, es un campeón que tiene mucho daño, tiene pokeo y escala súper, súper bien. Kai'Sa, pues bueno, de hace rato viene dominando en Wild Rift. Es un campeón que también individualmente es muy bueno. Tiene para escapar, un excelente ulti y muchísima daño, muchísima daño. Zaya, también ha levantado mucho los últimos parches. Pero aquí entra, ¿no? Entre lo que, como digo, hay campeones que no están tan mal. Como, por ejemplo, Naomi Fortune no está mal, una propia Jinx, que es gratis. Pero es muy buena de carry, escala súper bien, pega muchísimo. Y, como digo, cuando saca kills, en una pelea por equipos, pues con su pasiva es un dolor de cabeza. Es real, ha levantado también y es un campeón que, digamos, escala bastante, bastante bien. Pues Bain, que la tengo en la tierra, es un campeón que, pues, en fase de línea sufre mucho. Drey Bain, no es que sea malo, es uno de los ADCs con más daño del juego. Pero no es una de carry para cualquiera. No cualquiera juega a drive. Entonces, mecánicamente, pues, por eso no es ponerlo como P, porque a nivel general, pues, muy poca gente le sabe sacar el provecho de este campeón. Así que, bueno, básicamente sería la tier list de ADC. Pasando a lo que sería medio, pues nos encontramos con tres... Hay varios campeones que están destacando mucho. Yo estaco con lo que sería una Diana, que ha entrado súper bien después que ha sido añadida en el último parche, ¿verdad? Y ha entrado súper bien. También Katarina también está súper rota, pero aquí tengo que decir algo. Katarina es un campeón mecánicamente que te exige. Entonces, bueno, es básicamente lo mismo que hablaba con Lee Sin, ¿no? Sí está roto el campeón, sí. Pero exige mucho mecánicamente, así que ten esto en cuenta. Orianna sigue siendo un buen campeón. En peleas por equipos tiene muchísimos daños. Hulti es súper útil y es algo que destaca muchísimo. Y también para hacer combos con otros campeones como Malfa y esto, ¿no? Hablando de campeones individuales, lo que sería un Yasuo y un Zed están, obviamente, en la Tigre S. Son campeones muy buenos, pero, como digo, Yasuo no es el mismo... Tiene un suscriptor que me decía. Pensé que Yasuo iba a ser más fácil de jugar si en Wild Rift, cuando lo pruebas la primera vez, sientes que es complicado, ¿no? Si vienes de PC o algo, no es tan fácil jugar Yasuo, pero una vez te adaptas, el campeón rinde bastante bien. Zed también es un buen campeón, por eso está TRS. Tenemos a Six, que es un campeón que tiene muchísimo año. No tan popular también, es un campeón que no se usa tanto, pero cuidado con Six porque anda súper bien. Y Corki, Corki, que como medio también rinde bastante y también, sí, está P, está bueno, está TRS porque es un campeón que rinde muy, muy bien. Bueno, ya pueden ver los campeones que completan la lista. Ya saben que Ari te la regalan, que Ari te la regalan, que Lux también. Así que, bueno, básicamente esta sería la tier list de medio. Y lo que sería también el rol de support, tenemos aquí como P a los tanques con CC. Alistar está súper roto, Brown está súper roto y Leona está súper, súper rota, ¿no? Así que ya lo sabes, si quieres ser support, básicamente un support tanque con CC es lo mejor ahora mismo. Aunque hay campeones también que puede contrarrestar un poco esa mecánica y que no están nada mal. Por ejemplo, una Yana, que es un muy buen pick y además es gratis, te la dan solamente a nivel 10, ¿no? Cuando subes a nivel 10 te la regalan gratis. Tenemos un Rakan, que sí, es un support bueno, pero entramos a otro punto que necesita habilidad para manejar a Rakan. También tenemos a Serafín, que ciertamente hay gente que dice que no le gusta mucho, pero yo creo que es súper OP. Además, la ulti, es que la ulti te descontrola toda una TF. Cuidado porque las ultis de Serafín es algo muy, muy importante. Y bueno, completamos la Tierly con básicamente una Lux que también te la regalan. Es un campeón que tiene muchísimo daño. Es un support que no va a ayudar a su carry a protegerlo ni nada. Es básicamente un support de daño para hacer kills, pero funciona bastante bien. Blizzcrank, lo pongo en la B porque la verdad que comparado con los otros supports tanques, está muy por detrás. Entonces, pero tampoco, yo creo que a primeros niveles, primeras partidas y tal, tampoco es una locura sacar un Blizzcrank porque funciona. Un gancho te puede cambiar un poco la partida, eso es cierto. Y bueno, para finalizar, para finalizar, para no hacerlo tan largo. Tenemos en esta Tierlys a lo que sería en top, a la línea del varón, la línea solitaria, ¿no? Tenemos a Kali que está super OP en top. Super OP, super rota. Si no de alguna, Dario es un campeón que también está super roto y es fácil de manejar. Muy fácil, solamente tienes que básicamente saber tradear, activar la pasiva y bueno, ya sabes el resto. R, R o ulti definitiva, como quieras decirle. Y eso hace todo lo que sería la TF, ¿no? Otros campeones que destacan también tenemos a Fiora, que es un muy buen campeón. Pero sí, es un campeón más para pusear las líneas, ir más solitario. Que tu equipo, digamos, meta presión en el otro lado del mapa y tú puedas tumbar torres. Básicamente, la Fiora funciona mucho así, ¿no? Malphite, se los recomiendo. Sí, les digo esto muy en serio. Malphite, si quieres un campeón tanque, que tenga buena fase de líneas y que ayude a tu equipo, Malphite es el indicado, es el mejor de todos. Los otros campeones son más individualmente, es cierto, muy bonito y todo, pero Malphite es una locura. Está rotísimo con los nuevos siten tanques, también lo puedes hacer AP, o sea, en fin. Malphite es un campeón que viene rindiendo excelente desde hace muchos parches y te lo recomiendo mucho como compra. Bueno, finalizo diciendo que Pandion para mí tiene ese en top, no está nada mal. Y con los últimos cambios que le han hecho, para mí rinde mucho más en top y lo veo bastante bien. Ciertamente que una Camille rinde, un mundo. El Yasuo, la verdad que lo veo más medio que top, así que no te lo recomiendo mucho llevarlo arriba. Porque sufre un poco con otros campeones, ¿no? Pero bueno, básicamente esto sería la tier list. Ahora mismo, ya sé que están viendo campeones de gratis que están en top, como sería un Darius, y digo, un Garen y un Nasus. Pero bueno, básicamente para mí esto sería la tier list de top. Es cierto que Nasus escala bastante bien si farmeas mucho el primer skill y tal, y Garen es un tanque que resiste. Pero bueno, son campeones mecánicamente que no te aportan mucho, ¿no? Entonces, con que te pokeen, te metan un stun o lo que sea, pues bueno, no vas a aportar mucho más porque mecánicamente no tienes más nada, ¿no? Entonces, eso creo que sería mucho la contra que tiene ese tipo de campeones. Super troll jugar Singet para mí. Trindamer y ese tipo de campeones, el mismo Teemo, ahora mismo no están nada fuertes. De hecho, Teemo lo acaban de nerfear. Así que bueno, esta sería mi tier list, mi guía de compra. Ya saben, guía de compra para comprar campeones para jugar. Y bueno, espero que lo aprovechen mucho. Ya saben que vienen los eventos ahora mismo. Y bueno, esto sería todo para que comiencen bien, comiencen excelente en este nuevo mundo de Wild Rift. Aquí les habló su amigo Buster, nos vemos en la próxima y hasta luego.